Advertencia, en siguiente video contiene diálogos no apto para yonores Feministas, oído mamoncitos y personas extremadamente sensibles, hijos de puta Se recomienda la discreción del espectador y cabrones Uno versus uno bitch ¿Dónde está tu amigo? El... A ver... No es mi amigo ¿Qué es? ¡Fascolby! ¿Cómo te llamas? Yo soy su hombre Yo soy su macho ¡Saco! ¡Ay! ¿Te dan miedo las mujeres? Obviamente ¿Por qué? ¿Eres homosexual? ¿Le da miedo las mujeres a este chamaquito? ¡Ay, Dios mío! No, no me dan miedo, sino... ¿Eres homosexual? No, pero te da miedo las mujeres, eso dijiste Eso mencionaste No, a mí no me dan... No me dan miedo, sino... ¿Eres homosexual? ¡Qué pedo, güey! Esta es mi voz, ¿qué onda contigo? ¡Suena como de mujer! ¡Ay! Y si te digo que si soy mujer, ¿qué haces? ¿Te digo qué? ¿Qué? ¿Qué haces si digo que soy mujer? Ya, Buster, estás marihuana ¡Te mato! ¿Qué quieres? ¿Por qué me vas a matar, niño? ¿Qué me vas a matar? ¿Qué quieres, Buster? Invítame... ¿Eh? Ahorita los invito Quiero ver cómo juega el morro Nada más como de acá ¡Ay, ay, ay! ¡El niño! ¡Se revela! ¡Oye! ¡Ay, ay, ay! ¡El niño! Oye, ¿y a ti te gusta Vegeta? No No, no te gusta... No, no te gusta... No, no te gusta... Ni Willyrex, entonces... ¡Qué ala madre! No Son chafas ¿Y a ti si no? A mí no me gusta Yo solamente estoy preguntando Es que... Vi tu voz de... Niño rata Entonces, ¿cómo sabes que se llama Vegeta y Willyrex? Ah, porque todos esos... Los siguen los niños rata ¿Cómo... Y cómo los ve? Y cómo... Entonces, ¿cómo sabes? A ver, ¿cuántos amigos tiene Vegeta? Si es que sabes Yo nunca... Yo no sé por qué no lo veo Yo tampoco sé Están marihuanos los dos, tío Si, si... Están marihuanos Oye, y... Y este... ¿Cómo te llamas? ¿Y cómo te llamas, niño? Yo me llamo... Yo me llamo José ¿José? ¿Y qué... Qué edad tienes, José? Siete A la madre Aunque lo creas mi... Ajá Aunque lo creas mi... Aunque lo creas mi... Mi tío... Mi tío Marquitos me dio... Ajá Un... Me dio... Cerveza... Y yo me la tomé de chiquito A su... A la madre A la madre Me la... Me la tomé toda, eh ¿Por qué? ¿Por qué le escupiste en la cara, tío? Eso fue irrespetuoso, tu chiquito Eso no me gustó... Eso no me gustó, sí Tenía como dos años A la madre Te das cerveza Tampoco te acuerdas, güey Esa es mi pregunta Sí Soy Megamente, ¿sí? Sí Megamente Oye, y... Oye, y... Y... ¿Qué comiste ayer? Comí... Yo... Ajá Comí tacos... Y una hamburguesa... Y pizza... Por Chucky No es cierto Es porque me gusta por un juego El Finals El Freddy Ah, el Finals al Freddy Ay... Pero... Pero no tiene nada que ver con esto Es lo mismo Me... A mí me hace... A eso... Eso me hace ser un machito A su madre Te hace ser macho jugar el juego, entonces Tu mamá no te regaña por jugar esos juegos diabólicos No No, mamá No, porque... Ajá Ajá ¿Por qué no? Agárralo No, no me regañan A veces yo me la paso ahí... Me la paso así Ajá Y me la paso jugando toda la noche, eh ¿Y de quién es el Xbox es tuyo? Sí Porque... A eso... Mi papá a veces me lo roba Entonces... Mi papá a veces me lo roba Entonces... No... Es mí... Yo le digo que es mío... Y... Él se va a comprar el nuevo Xbox... El rojito Oh... Mira... El rojo... Oye... De hecho yo lo tengo y ya se lo... Ajá... Ajá... Es con el que estoy jugando... Es con el que estoy jugando... Es el mío... El Xbox rojo... Ah... Pero si ese Xbox aún no sale... No sale el rojo... O sea... Yo me lo traje... A mí me lo trajeron los reyes magos, eh... No magos... Tranquilo, pesco... Pero ves que son magos... Ajá... Son magos, sí, sí, sí... Muy magos... No magi... ¿Cómo es que lo tiene, niño? Entonces eres hijo del Bill Gates... Hace magia... Eres hijo del Bill Gates... Hace magia... Hace magia... Por eso soy tan rápido, eh... Ay, ay, ay... Soy muy rapidísimo... Rápido, pero en qué? En el juego... Ah... Mira... No me ves, ¿verdad? No... No manches, no te veo... No estoy viendo tu pantalla... Hola... A su madre, niño... Eres muy mala... Si este video llega a 300 likes... Subiré la segunda parte... Así que denle like... Que pedo, gente... Yo tuve aquí el poster... Y pues... Mandándoles saludos a todos... Los que no les mandé saludos... En el video pasado... Le mando un saludo... Un saludo, Melody... Nos vemos en la próxima... ¡Hasta luego! Tequila! Tienes un saludo, amor... Un saludo, amor... idos que muestra, concientes un saludo... Es una buena un saludo... Un saludo...